Buenas tardes, ¿cuál es tu nombre? José Luis, José Emilio Arriaga José Luis, ¿qué auto traes? Un Espar 2012 color azul ¿Desde dónde vienes a este evento? Del estado de Nizahualcoyo Menciona tres modificaciones de tu auto Suspensión, parrella y quemacoco ¿Qué le dirías a la gente que le tomó tantas fotos a tu auto? Muchas gracias Platícanos un poco de la caravana Muy excelente, los invitamos que se reunan con nosotros Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!